Bueno, y vamos entrando en materia con nuestros temas, los álgidos, los que también permite que usted nos comente las experiencias, si en alguna oportunidad las ha vivido, como por hoy que tenemos de tema acoso laboral. Hay diferentes modalidades y hay también que esclarecer qué es precisamente ese acoso laboral. Así que está con nosotros la doctora Sol Juliana, ella es abogada, bienvenida al café de la mañana. Buenos días, Laurita, muchas gracias por la invitación a hablar de este excelente tema y relevante tema, no solamente para todos los trabajadores, sino para las personas que viven dentro de un ambiente laboral y también los empleadores o jefes. Y es que precisamente uno puede ver casos como de que le están exigiendo más de lo que está en sus funciones, le están exigiendo un horario laboral también más allá de lo que está establecido, entre otras cosas más. Pero finalmente esa palabra acoso laboral, ¿qué traduce? Bueno, el acoso laboral está en Colombia en la ley 10.10 del 2006. En esa ley nos definen que es acoso laboral, nos dicen cómo prevenir el acoso laboral y cómo se sancionan ese trato de conductas. Bueno, pero ¿qué es el acoso laboral? Es toda conducta repetitiva y demostrable donde a la persona se le discrimina, se le maltrata, se le persigue. Es decir, toda conducta que atente contra la dignidad, el buen nombre, la honra del trabajador. ¿Cuándo se puede llegar a presentar esos acosos laborales, doc? Bueno, la ley nos define varias modalidades, pero en sí y general es que se atente contra la dignidad de la persona, pero esa conducta tiene que ser repetitiva y demostrable. Si yo voy a colocar algún tipo de denuncia por acoso laboral, yo tengo que tener unas evidencias claras y decir en qué consiste el acoso. ¿Repetitiva puede ser, digamos, más de tres veces, más de cinco veces que se haya presentado? Claro, pues eso varía dependiendo las circunstancias, porque hay varias modalidades. Entre las modalidades son el maltrato laboral, la persecución laboral, la inequidad, la discriminación, entre otras. Pero entonces se debe demostrar y tiene que ser una conducta repetitiva. Muy bien, así que tome nota porque los diferentes tipos de acoso laboral son maltrato, persecución, entorpecimiento, discriminación, inequidad y desprotección. Si usted ha vivido alguna de estas situaciones, puede llegar a demandar. Claro, claro. Bueno, la ley 10.10 nos exige que tenemos que ser nosotros como que estamos dentro de un ámbito empresarial, las personas que están en un ámbito empresarial tienen que prevenir ese tipo de conductas. Porque es que este acoso laboral no solamente afecta a la persona que es sujeto pasivo del mismo, sino que se trata de que existan ambientes armoniosos de trabajo. ¿Qué pasa? Cuando un empleado tiene o atentan contra su dignidad humana, pues hay baja productividad en el trabajo, frecuentes ausencias y hasta puede inducir a que la persona renuncie a su trabajo. Entonces, pues la idea es que se proteja la empresa, se proteja las relaciones laborales y se viva bajo una convivencia armoniosa. Entonces, pues el acoso laboral y ese tipo de conductas tienen que ser prevenidas dentro del reglamento de trabajo y optar por mecanismos para poderlas evitar. O sea, ¿se debe de pronto reportar, mencionar a alguien que tenga como el tema de la organización laboral y demás? ¿Qué están sucediendo esos casos? En el primer paso, pues yo tengo que cumplir unos requisitos que es comentarle a mi jefe inmediato o mediato dentro de mi mismo trabajo. Ok. Ya si la situación se sale de manos o realmente pues a mí no me prestan atención, yo puedo acudir a la oficina de trabajo con el inspector de trabajo. O también dentro de la empresa funcionan muy bien las oficinas de recurso humano o de talento humano, como acudir ante ellos también puede ser una opción. Y tienen que existir comités, comités que sirvan para llegar a un acuerdo conciliatorio dentro de las partes que están hablando acerca de ese acoso laboral. Bueno, hoy en día también vemos cierto temor, Doc, porque la gente dirá es que si denuncio, es que si acuso, pierdo mi puesto, yo necesito el trabajo, ¿qué hago? ¿Permito que de pronto me exijan más de lo que va más allá de mis funciones y demás y qué opción tomar ahí? Sí, es un tema realmente difícil y más estamos hablando de los altos índices de desempleo en Colombia. Pero pues la recomendación es tratar de evitar esa conducta, llegar a un acuerdo amigable. Si realmente pues estamos siendo víctimas de acoso laboral, lo mejor es hablar porque realmente las consecuencias del acoso son enfermedades también de tipo mental. Entonces podemos ser víctimas también de problemas psicológicos y emocionales de los mismos. De las personas que están de hecho acosando a sus empleados. Vamos a analizar entonces ese perfil del jefe que puede ser acosador o de alguno de los miembros con los que usted constantemente se relaciona en su trabajo para poder desempeñarlo. ¿Qué debe tener? ¿Qué características? ¿Qué características? ¿Qué características? Bueno, vamos a hablar también de esas sanciones y también de lo que estamos viendo en estas escenas. Acá vemos una agresión física y psicológica del jefe al empleado. Claro, y es que cuando hablamos de maltrato laboral tan solo, no hablamos de maltrato físico sino también emocional. Pues vemos en las escenas de que la persona pues está haciendo su trabajo y pues el jefe seguramente de su jefe inmediato lo está maltratando, está haciendo con él, está cometiendo acciones ofensivas, está rompiendo sus papeles en su cara delante de todas las personas. Evidentemente lo que existe es un acoso laboral. Muy bien, así que vaya identificándolo y también pues reportándolo que es lo importante que hoy queremos decir. Otra cosa muy importante, no todas las acciones se convierten en acoso laboral. Nosotros como empleados podemos ser evaluados, tenemos que rendir algunas metas, no cuando nos exigen un poco más pues vamos a decir que es un acoso laboral. Pero si ya es ofensivo el trato, ya es discriminatorio, pues sí, ya estamos hablando de un acoso laboral. Muy bien, vamos a ver nuestra segunda escena para ir identificando las diferentes modalidades de acoso laboral. Javier, ¿qué pasó? Sí, jefe. Ya habíamos hablado del tema que usted a este lugar no puede venir vestido y peinado así. ¿Y qué tiene de malo jefe, mi peinado? No, pero es que acá está prohibido eso, mire, esto se ve sucio, se ve desordenado. Mire esta ropa, no tiene nada que decir. Lo siento Javier, pero esto termina hoy acá. No, no. Bueno, ahí ya estábamos viendo que de hecho discriminamos, no toleramos, que todos somos diferentes. Claro, y está en la libertad, porque aquí la persona se le está ofendiendo y está tentando no solamente con su honra, su buen nombre, con su libertad de expresión. Estamos en un estado social de derecho en que proclamamos la libertad. Entonces no podemos hacer este tipo de conductas. Eso atenta contra la honra, el buen nombre y la dignidad de las personas. Y más si estamos hablando dentro de un ambiente laboral. Qué bueno. Una cosa también hay que aclarar es que si dentro de la normatividad o el reglamento que tiene la empresa a portar el uniforme o le dan ciertas indicaciones para que usted se presente a su trabajo de una forma ya estándar, es un tema diferente. Claro, y eso está dentro del reglamento de trabajo y eso está en el momento en que la persona es vinculada a la empresa, pues se le dan los parámetros para poderlos contratar y poder ellos estar en su uniforme, en su aspecto personal. Pero ya otra cosa es que cojamos unas tijeras y cortemos su cabello delante de todas las personas. Realmente ahí sí hay una ofensa, un vejamen contra esa persona. Muy bien, bueno, vamos con nuestra última escena para que usted conozca si se está presentando de eso o no en su lugar de trabajo. Chicos, estuve viendo las propuestas que me pasaron para esta nueva campaña y en realidad, super mal. María Camila, en especial tú, eres poco creativa, no propones nada, siempre estás indispuesta, estás comiendo, siempre en el celular. No me parece que sea la actitud, vea más allá de sus narices, mire, usted se llega a ir de acá y nadie la va a contratar. Vea más allá, sea creativa, ya estamos aburridos de usted. Pero no, jefe, a mí no me parece que usted me diga eso, le he pasado propuestas, nuevas estrategias, proyectos y todo, ¿qué más quiere? No, pero vea más allá, sea creativa, proponga. Le vivo proponiendo, hago trabajos de más. Camila, le voy a hacer una advertencia, si no es creativa y si no ve más allá de sus narices, se va. Bueno, ahí vemos igual también dos casos de parte y parte y es que los jefes, pues está bien que le exijan a uno porque hay ciertas metas y demás, pero ¿qué pasa con esas amenazas y las humillaciones en público? Bueno, y es que la amenaza repetitiva de que los vamos a despedir de su empleo también constituye un acoso laboral, indudablemente. Te voy a despedir, haces el trabajo mal, eres un inútil, eres un inepto, eso constituye una discriminación, una ofensa a ese trabajador, merecemos respeto y si no, pues constituye una ofensa laboral y somos protegidos por la ley de acoso laboral. Muy bien, no la tenemos dramatizado, pero sí es válida hablar de esta modalidad y es de ese acoso en que el jefe le está diciendo, ordenando ciertas cosas, exigiéndole ciertos aspectos de su trabajo, pero a la vez de pronto hay contacto físico, le está insinuando algo más allá, que quieren que se vayan a un lugar especial, vamos a dialogar y uno dice, bueno, me estoy sintiendo incómoda, no tengo por qué irme un sábado a hablar de un proyecto a las 8 de la noche con mi jefe. Claro, eso ya se convierte, bueno, en acoso laboral también y en acoso sexual y eso pues están expuestos muchas personas a ese tema. Claro que también lo debemos denunciar y si ya el acoso sexual ya pasa fronteras, pues ya esto ya no se convierte en un tema laboral ni sancionatorio, sino un proceso penal. Muy bien. ¿Qué puede llegar a ocurrir cuando se presentan pruebas dentro de la empresa y dicen, bueno, acá no están haciendo nada, al contrario, puedo estar llegando a perder mi trabajo y no me siento como protegida de mis derechos? Bueno, entonces podemos acudir al Ministerio de Trabajo, hablar con el inspector de trabajo y si ya las cosas salen de control y realmente no logramos establecer un acuerdo y mitigar esas acciones de acoso laboral, podemos acudir ante el juez laboral y el juez laboral podría colocar multas e indemnizaciones a esas personas que ejercen acciones de acoso laboral. Bueno, entonces, ojo porque si hay entidades que lo pueden llegar a proteger, sanciones, doctora, del acoso. Terminaciones del contrato, multas e indemnizaciones y además que tendrían que costear la ARL y el 50% de todos los tratamientos para tratar el tema de salud mental del trabajador que ha sido acosado. Muy bien, vamos a analizar una pregunta que nos hace nuestro televidente a través de la línea de WhatsApp, ya sabe que se puede comunicar con nosotros a través de ese medio y nos comenta el siguiente caso que le ocurrió. Buenos días, café de la mañana. Me ascendieron en diciembre, pero en marzo me sacaron por justa causa. ¿Cuánto tiempo tengo para ir y denunciar? Gracias, soy fiel televidente Adriana Hernández. Dice que la ascendieron en diciembre, pero que en marzo le retiraron y le cancelaron su contrato sin justa causa. Bueno, ella tendría que revisar si realmente es justa causa por la cual le terminaron el contrato o hay injusta causa, pues hay varios mecanismos. La mejor recomendación es que busque asesoría de un abogado laboralista, revisen el caso, revisen cuáles son los términos de prescripción o de caducidad que ella tiene y pues presente las respectivas demandas. ¿Puede llegar la persona, de hecho, a pasar de sus puestos, a descender del puesto? Porque el jefe decide simplemente decir, sabe que usted no me sirve más en este puesto, mejor devuélvase en el que estaba. Claro, pues pueden hacer algún tipo de ajustes, lo que no se puede es desmejorar las condiciones de ese contrato de trabajo. Eso está prohibido en la ley colombiana, no podemos desmejorar las condiciones del empleo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, uno siente que está ahí respirándole aquí en la nuca, que de repente le están exigiendo más de lo normal y que uno dice me siento saturada, me siento estresada? Porque a veces es que uno asocia enfermedades físicas como tal o patológicas, pero el tema del estrés no se considera como si fuera tan importante y resulta que sí puede llegar a ser ocasionándose una enfermedad. Claro, hay que identificar cuáles son los factores por los cuales yo tengo estrés. Hoy en día se habla de un acoso laboral digital, inclusive, porque manejamos medios, manejamos redes sociales, manejamos grupos de WhatsApp. Y realmente si la situación es porque yo me siento acosada, me discriminan, se burlan de mí en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, pues posiblemente eso sea lo que me esté generando el estrés y eso se constituye en un acoso laboral. Entonces, pues detengámonos a pensar realmente qué es lo que está pasando y denunciemos ese trato discriminante. Hablemos con nuestros jefes y comentemos la situación para que esto no vaya a mayores y termine siendo afectada la salud mental de ese trabajador. ¿Qué pasa, Doc, cuando de repente no es una persona, sino es un grupo de personas? De repente se reúnen varios y comienzan a esconderle de repente sus implementos de trabajo, a sabotearle sus ideas creativas, a decir no, usted no funciona y entre todos se ponen de acuerdo para acosar a uno solo. Claro, eso se llama entorpecimiento laboral, que a las personas se les escondan los insumos, su trabajo, bueno, cualquier situación que impida que la persona labore adecuadamente. Pues si sabemos, identificamos qué personas es, pues debemos señalarlas y hablar con nuestro jefe, porque supongo que esas personas tienen un jefe. O si el jefe está involucrado, pues tenemos que buscar la manera a través del Ministerio de Trabajo para que esas personas sean requeridas y expliquen la situación y él tenga derecho a unos descargos y a una posible pacífica solución. A eso iba, doctora, ya para culminar nuestro tema del día. Como recomendación, doctora Sol Juliana, ¿qué le podrían decir a esas empresas de repente, no sé si a través de capacitaciones, de mediar entre un empleado y otro para que puedan como mitigar esa situación? Claro, claro. Y es que esto también es un mensaje para todas las personas que tienen empresa, que tienen sus negocios, que tienen empleados. Si como jefes revisamos y vemos que hay compañeros que están siendo acosados laboralmente, si yo tolero esa conducta, yo también soy sujeto activo de acoso laboral. Entonces, recuerden que el empleado que está bajo un acoso laboral y es sujeto pasivo de acoso laboral, se presenta disminución de la productividad de su trabajo, posibles ausentismos y renuncias del empleo. Se trata de que haya armonía dentro de las relaciones laborales para que esa empresa o ese negocio produzcan más. Entonces, realicen un buen reglamento de trabajo, optimicen ese tipo de riesgos que podemos hacer en caso de que se presente acoso laboral, armemos un comité y tratemos de que esas situaciones se establezcan unos acuerdos pacíficos para poder no solamente darle un trato digno a nuestros trabajadores, sino que la productividad de nuestros empleos, de nuestros negocios, aumente. Muy bien, doctora Sol Juliana, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias. Nosotros vamos a un pequeño corte de comerciales, pero prepárense porque continuamos conociendo las opiniones de ustedes televidentes que hacen parte de nuestro programa Día Tras Día. Hoy, la pregunta del millón, ¿qué haría usted por un amigo? Nos vemos en regreso.